¿Gustan un rico pan? Adivinen qué se celebra. Por eso le digo que se sacó la lotería. No, no, no. ¿Es que se oyen voces? Sí, se sacó la lotería. A ver, se sacó la lotería. A ver, porque se encontraron todos los trabajadores, los trabajadores. Porque si uno jala y el otro no. Se jala con el mismo lado. ¿Es basura? ¿Es basura? ¿Andale pancilla que vente? ¿Tú eres buena para esto? ¿Este no? ¿Entonces puedes ir? ¿Es este? ¿Es este no? ¿Este no? Porque no tiene sal. Inusión Cacatuá. Mejil Guerillas Son la familia González Ya no, porque ya no nos va a saber Los que vamos a ir a comer allá Salud 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 Así se come en el rancho Así no como los de la ciudad No come nada Así se come, miren Taza llena, tamales Arroz con leche Me quiero cazar con una viudita Que sepa bordar Bueno, ya sabe Riquísimo Porque cree que estamos bien sanos Como unos gusanos Buenos días ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios Aquí hemos hecho el mole Ándele Unos tamalitos Sí, unos tamalitos Sí, ese señor Sí, ese señor No, ahorita Sí, dos veces o no la misma Mira, aquí están su hermano Y la chica Yo, en el campo En el baile Sí, aquí está Buenos días, mi hijito ¿Cómo amanecieron, mi hijito? Ay, ustedes apenas vienen amaneciendo ¿Amanecieron acostados o amanecieron parados? Oilo Oilo ¿Qué te dice tu hermano? Oilo Amanecieron parados Dicen porque ya están en el trabajo Sí, sí, mi hijito Sí Aquí están Aquí están tu hermano Aquí están tu Aquí está tu sobrina Tu sobrino político ¿Cuál es tu amigo político? La chica ¿Estás haciendo tamales? Sí, está haciendo tamales Porque si le vas a hablar Ya va a dejar de hacer los tamales ¿Quién? Pástemelo No Ya haga tamales No, ahorita no Tío, no me quieren pasar Hoy no se acusa Que no le quiero pasar Es que para que ya no hagan los tamales Sí, mi hijito Sí Sí, mi hijito Sí, este Estamos haciendo los tamales Sí, mi hijito Sí, sí Estamos ocupados A ver si hablas al ratito Para que hables con la chica Hijo Pero También está haciendo tamales Pero Ahorita, ahorita Ahorita te lo paso Y Luego ya te hago Ahorita te lo paso Ahorita te lo paso Ahorita te lo paso el cerro cabezón calles de tierra calles de tierra